La Corte Nacional de Justicia negó el pedido de revocatoria de la prisión preventiva dictada contra Pedro Delgado y que fue solicitada por su abogado, Juan Carlos Carminiani. En la Providencia se aclara que anteriormente ya se atendió un pedido de aclaración y que la revocatoria no cabe. Además, se previene al defensor para que no insista en este tipo de solicitudes o será sancionado. De este modo, la prisión preventiva contra Pedro Delgado, el extitular del Banco Central, sigue vigente.